Es por eso que Comunidad Ciudadana ha generado una reunión con los colegios médicos, con sectores de la sociedad civil y con representantes de fundaciones para poder analizar la ley y generar ciertas propuestas. Las propuestas las vamos a hacer conocer en el Pleno. La convocatoria es para este jueves con el objetivo de dar a conocer las propuestas de cada sector acerca de la Ley de Emergencia Sanitaria y plantearlas en el Pleno de la Cámara de Senadores para debatir una norma más integral, aseguró la jefa de bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado, Andrea Barrientos. Si no, porque nos parece importante el concurso de los colegios médicos, del personal de salud, de los comités científicos y de cualquier miembro de la sociedad que quiera hacer aportes a una ley de emergencia que se supone debe regular esta emergencia sanitaria y las venideras, por lo que Comunidad Ciudadana está en desacuerdo con la propuesta que se ha hecho originalmente a la ley. Por otro lado, la senadora señaló que la norma fue rechazada en la Comisión y en el Pleno de la Cámara Alta por la bancada de Comunidad Ciudadana y cuestionó las modificaciones hechas en el proyecto de ley de emergencia sanitaria, porque asegura que vulnera los principios constitucionales. De ninguna manera, lo hemos rechazado en la Comisión de Constitución y lo vamos a rechazar en el Pleno, no solamente porque las modificaciones que son son solo maquillajes a una ley que sigue manejando un modelo centralista que vulnera la transparentación de recursos y que además no ha tenido consenso con la sociedad civil. De no ser escuchados, indicó que acudirán al Tribunal Constitucional para plantear su inconstitucionalidad a la norma por no ser consensuado con todos los sectores.